Pues a la 1 y 34 minutos de la tarde en Venezuela, estas serán unas de las imágenes que sin lugar a dudas le van a dar la vuelta al mundo. Minutos antes de entregarse Leopoldo López a las autoridades venezolanas, a la Guardia Nacional, se dirigía a los miles de ciudadanos que durante toda la mañana le han estado acompañando. Hemos escuchado palabras emocionantes por parte del líder de la oposición donde entre otras cosas decía que podía haberse exiliado pero que no lo va a hacer. Que él no se va de Venezuela, que él no es un delincuente y que en el momento en el que se entregue y pase a disposición de las autoridades de Venezuela le pide a todos los que están allá que mantengan la calma y que eviten la violencia, que estén en paz. En esos momentos también hemos visto como Jason, su mujer se acercaba hasta él, él la agarraba, la besaba y entre otras cosas ella también saludaba a todos los allí congregados. Miles de venezolanos apoyando en estos difíciles momentos a Leopoldo López. No debe ser una decisión fácil, señor Juan Andrés Mejía, más conociendo que hay presos en Venezuela que se declaran de carácter político y a los cuales aún sin un juicio aún permanecen encarcelados. ¿Puede ser este el destino del señor Leopoldo López? Sí, definitivamente en Venezuela vivimos momentos muy oscuros, momentos muy lamentables. Hay presos políticos en Venezuela que tienen ya 10 años tras las rejas y a pesar de que sufren, digamos, padecen enfermedades graves como cáncer, se encuentran tras las rejas. Yo quisiera reforzar también lo que decía Leopoldo hace algunos minutos y que el mundo entero lo sepa. En Venezuela estamos muy lejos de tener una democracia. Una democracia no es un sistema en el cual se obliga a unos a marchar y se obliga a otros a no marchar. Eso fue lo que vimos el día de hoy, cuando unos trabajadores fueron, digamos, obligados por sus superiores a participar en la manifestación que convocó el oficialismo y cuando los ciudadanos de a pie, los ciudadanos que libremente quisieron acompañar a Leopoldo en este acto heroico que vale acotar, fue convocado únicamente vía redes sociales porque no existen medios de comunicación que nos permitan a los venezolanos en este momento dar esos mensajes, pues esas personas que fueron libremente a manifestar se les impidía llegar hasta el lugar donde ellos manifestaron querer acompañar a Leopoldo. Aún así, Leopoldo hoy ratificó su compromiso con la paz, su compromiso con la no violencia, su compromiso de lucha. Son momentos muy delicados, queremos pedirles a todos los que nos ven en la región que nos acompañen, que nos apoyen, que nos permitan divulgar las informaciones que están aconteciendo en nuestro país y sobre todo en este momento delicado en el cual no sabemos ni siquiera cuál será el destino de Leopoldo López en las próximas horas.